Yo evalúo, si yo sé que es un producto que a lo mejor a mí no me está dejando tanto beneficio, yo tengo poco, yo lo liquido. Evidencia que puedas tener acerca de la procedencia del producto. Dónde compramos, cuántas unidades compramos, cuándo enviamos a Amazon. Yo les respondo a todos. Yo les respondo a todos porque yo no sé en qué momento va a ser la marca y yo no quisiera recibir el complejo. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. Conmigo siempre, mi esposita Ros. Hola a todos. Entonces, en el episodio de hoy, como le dijimos la semana pasada, vamos a hablar de cómo responder a los IP Complain. Así que yo sé que esto le interesa muchísimo a las personas y de eso que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Pero antes, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en el episodio pasado. Y en el episodio pasado hablamos de qué es exactamente un IP Complain. Hablamos qué es la Intellectual Property o la propiedad intelectual. Hablamos de cuáles son los tipos de IP Complaint. Que hablamos que está el Trademarks, que es cuando se usan los nombres, el logo de una empresa. También hablamos que el otro es la patentes. Y el último es el Copyright o el derecho de autor. Entonces, también hablamos de cómo nosotros podemos identificar si cuando nos están escribiendo para decirnos que hay algún problema con nuestro inventario, cómo identificar si vienes de una fuente legítima que no es otro vendedor sabio que quiere sacarnos del listing. Entonces, de eso, ahí vamos a empezar, Ross. Para aclarar un poquito bien a las personas, ¿cómo nosotros podemos identificar de una forma veraz que podamos quizás entender mejor si esta carta que yo estoy recibiendo, porque muchas veces llegan cartas a nuestra casa, o este correo que yo estoy recibiendo, ¿cómo yo puedo saber si viene de la marca en realidad o si es otro vendedor que quiere sacarme del listing del producto? Bueno, puedes verificar con la manera en la que se refieren a ti. Siempre las marcas se refieren a la empresa de una manera formal. La marca también siempre se va básicamente a presentar. Te va a decir cuál es la marca principal y cuáles son las pequeñas marcas que salen de ella para que tú verifiques todo tu inventario. También te dan, por lo general, un periodo de tiempo para que salgas del listing. Pero, señores, con el avance que tenemos hoy día, ya los vendedores veteranos saben exactamente cómo copiar todo esto. Incluso a veces te lo envían en un sobre que está verificado, que tiene todos los detalles de la marca. Sin embargo, esto no quiere decir que no debas hacerle caso porque a lo mejor te puedes confundir y pensar que no es la marca y es la marca. Hay personas que tratan de verificar con Amazon. Yo no lo hago de esta manera. Yo simplemente, pues, trato de hacer una investigación utilizando las herramientas que tenemos también. Aunque en cualquier momento una marca puede empezar a dar IP Complain. Así que es difícil saber si viene de la marca y, pues, hay que llevarse más de los instintos que de otra cosa. Muchas personas dicen que ellos no le hacen caso a las cartas que le llegan a la casa y todo. Como que si no es a través de Amazon Seller, del Seller Central mío, yo no le hago caso. ¿Qué tú crees de eso? ¿Solamente tengo que hacerle caso a lo que me llega en Amazon Seller Central? Bueno, en ese caso habría que verificar varias veces porque a veces te llega una carta y también te llega un correo electrónico. Entonces, yo pienso que si es la marca, también va a tratar de comunicarse contigo a través de Amazon. Y, pues, yo... Yo les respondo a todos. Yo les respondo a todos porque yo no sé en qué momento va a ser la marca y yo no quisiera recibir el complaint. Yo les respondo a todos porque no pierdo tiempo respondiéndoles a menos que yo esté muy segura de que es un vendedor. Quizás porque por ahí he escuchado que hay vendedores que lo hacen con tal marca o quizás porque revisen el listing y hay un vendedor por ahí como que está liderando y tengo la mínima sospecha de que pudiera ser. Pero yo les respondo a todos. Eso no quiere decir necesariamente que sacas tu producto de una vez de la venta. Tú les respondes pero no necesariamente es que todas las cartas, cualquier correo que te llegue ¡Uy! Voy a sacar esto del mercado ya. Exacto. Porque el punto más importante cuando estamos en el proceso de recibir un complaint o cuando recibimos un complaint es responder. Porque esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que dice ¡Oh! Ellos están tomándose las cosas en serio. Ellos están pendientes a no violentar las políticas de Amazon. Y, pues, yo evalúo. Si yo sé que es un producto que a lo mejor a mí no me está dejando tanto beneficio, yo tengo poco, yo lo liquido, trato de salir del producto, trato de responderle a la marca y sigo dándole seguimiento. Si yo me doy cuenta en unos meses más adelante o en unas semanas que como que sigo viendo la misma cantidad de personas en el listing. Yo no he recibido nada. Como que alguien estaba tratando de sacarme. No necesariamente era la marca, pues, puede hacer que yo vuelva y entre al listing. Pero yo, vuelvo y les repito, respondo todo porque esto es lo más importante. Responder. Ok, entonces, Ros, ya vamos directamente. Vamos a ponerlo en el lugar. Yo tengo una tienda, recibí un IP complaint, después ya lo pudimos verificar, se me puso en mi seller central, ya yo lo puedo ver, que sí que fue la marca que me puso un IP complaint. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar? ¿Qué es lo que tú me recomiendas para yo responder a ese IP complaint que recibió mi cuenta? Bueno, aquí lo primero es ubicar toda la evidencia que puedas tener acerca de la procedencia del producto. Trata de recolectar todas las facturas que tengas, los invoice que tengas de ese producto. Trata de también identificar en qué fecha lo compraste. Obviamente, con la factura donde lo compraste, trata también de identificar qué cantidad enviaste a Amazon. Es muy importante que tú tengas todos estos detalles porque eso es lo que vas a utilizar para responderle a Amazon. ¿Qué sucede? Cuando recibimos un IP complaint, que es precisamente propiedad intelectual, Amazon no puede hacer nada al respecto porque no te están cuestionando la procedencia o la originalidad del producto. No te están diciendo oh, un customer se quejó, un comprador se quejó de que el producto era falso. Eso también afecta tu cuenta, pero eso tú lo puedes pelear con una factura. Tú le dices no, eso yo lo compré en Nike, por ejemplo, es Nike. O sea, Nike me vendió algo falso. Entonces, eso es más fácil de pelearlo. Aunque lo tengas que mandar muchas y muchas y muchas y muchas veces, Amazon te puede dar respuesta directa porque ellos pueden verificar que el producto es original con una factura. Ahora, cuando te están dando ya el IP complaint, que tiene que ver con la propiedad intelectual, tiene que ver con propiedad intangible. O sea, es mi propiedad creativa de ese producto, es mi marca, es mi logo, es mi derecho de a lo mejor la descripción que tú tienes es mía. Esto ya hay que tratar de comunicarse directamente con la marca. Entonces, cuando tú recibes un IP complaint, Amazon te manda un correo electrónico y en ese correo electrónico sale incluso el nombre de la persona que envió el IP complaint y te sale su correo electrónico para que tú lo contactes. ¿Tú has tenido la suerte de poderte comunicar con alguno de ellos? Bueno, lamentablemente nunca he tenido suerte comunicándome con las marcas. Por lo general, aunque Amazon te da el contacto y el nombre de la persona que se encarga de manejar la marca en Amazon, aunque tú le mandes mensajes, recuerda que tú no eres el único. A lo mejor a todos estos que estaban en ese listing le dieron el IP complaint. Entonces, la marca en realidad a veces ni siquiera le interesa ayudarte en ese proceso a ti. Pero esto no quiere decir que tú vayas a dejar pasar esto por alto. Porque como decía al principio, lo importante aquí es responder. ¿Por qué? Porque Amazon se da cuenta de que a lo mejor tú violentaste esa regla, a lo mejor tú estabas en ese listing y no sabías que tenía un problemita el listing, pero tú ya básicamente recapacitaste o ya te diste cuenta de que eso no se puede hacer y no pretendes hacerlo de nuevo. Entonces, ellos toman esto en cuenta, salen sus records que tú te tomaste el tiempo de responder. No es lo mismo tú ignorar que te dieron un complaint a tú responder un complaint aunque tú no tengas toda la información que ellos te están pidiendo porque Amazon guarda record de todo. Entonces, hay que contactar la marca, hay que hacerle saber a Amazon que contactamos la marca aunque la marca no nos dé respuesta y aunque el complaint se quede ahí por los seis meses que va a durar porque a los 180 días básicamente Amazon simplemente lo remueve ya y si ellos pueden quitarlo de tu cuenta. Entonces, básicamente cuando nosotros le vamos a responder, le vamos a responder a la marca o a través de Amazon, en la plantilla que nosotros utilizamos, nosotros tenemos una plantilla que si te interesa te vamos a dejar en el link de la descripción del video y también en la descripción del podcast, te vamos a dejar la plantilla que nosotros utilizamos para que tú la tengas ahí también, siempre la tengas presente, la tengas pendiente ahí para que si te dan un IP complaint tú solamente tienes que poner a las informaciones que tú vas a necesitar. Entonces, Ros, ¿cuáles son esas informaciones por arribita que nosotros usualmente ponemos en esa plantilla? Bien, la plantilla está en inglés, les respondemos a Amazon y a las marcas en inglés porque nosotros vendemos en el mercado de Estados Unidos y ellos se dirigen a nosotros en este idioma. En la plantilla, como decía en un principio, vamos a poner la información que recolectamos, dónde compramos, cuántas unidades compramos, cuándo enviamos a Amazon y todo esto pues básicamente va a un texto como el siguiente. Gracias por ayudarnos a revisar las políticas de Amazon o gracias por hacernos saber que estamos violentando una de las políticas de Amazon porque si recibimos un IP complaint es porque estamos, para ellos estamos violentando una de las políticas. Gracias por hacérnoslo saber. Nosotros compramos estos productos en tal sitio, compramos tantas unidades, las preparamos y las enviamos a los almacenes de Amazon. Si quieres, puedes poner la fecha de cuándo las enviaste y más adelante le decimos el plan de acción. Básicamente, les especificamos que nosotros cerramos esos ASINs, los cerramos en tal fecha, no nos interesa seguir vendiendo la marca, hemos revisado todo nuestro inventario para no seguir violentando las políticas de Amazon. Es decir, que si nosotros por ahí vimos que teníamos un ASIN que a lo mejor era de esa marca y ya sabemos que la marca quizás se está retirando de Amazon o que la marca está dando IP complaint y no queremos otro complaint. Y básicamente lo que vamos a hacer es liquidar y cerrar. Luego de que tenemos todo ese texto, también le decimos que le hemos dejado evidencia física con una factura de dónde compramos y cuántas unidades compramos. Yo suelo resaltar en esa factura el producto para que sea más fácil para la persona que está verificando. Sin embargo, aunque yo envíe una factura que sea lo más clara posible, no necesariamente esto va a garantizar que a mí me van a quitar el IP complaint. En este caso, las facturas que para mí, en mi opinión, más funcionan son las facturas que se parecen muchísimo a las facturas que usamos para desbloquearnos, donde salen todos los detalles de los productos. Sin embargo, esto no quiere decir que la marca va a retirar el complaint porque cuando es un IP complaint, Amazon se lava las manos y Amazon simplemente dice o es la marca la que puede hacerlo o la información que nos diste no es suficiente. de igual forma ellos te alientan y te dicen en 180 días si lo podemos retirar, si en 180 días te das cuenta que no los retiraron, tú puedes dirigirte a ellos y pedirles que lo quiten. En 180 días por lo general ellos lo quitan, no hay ni siquiera que contactarse con ellos, pero lo más importante, vuelvo y reitero, es responder. Le vas a responder a la marca, le vas a decir a Amazon también lo mismo que le dijiste a la marca, aparte de eso le vas a decir a Amazon que contactaste la marca y aunque no recibas una respuesta positiva simplemente ya puedes tener el alivio de que contestaste, de que hiciste lo mejor que podías hacer y te toca rediseñar tu plan de negocio, te toca dejar de comprar quizás en ciertas tiendas por un tiempo, verificar mejor los listings en los que estás porque estamos en este negocio y a veces no tenemos control de cuándo ni siquiera cuál marca va a empezar a dar IP Complain. Entonces, en tu experiencia personal con esta plantilla que tú utilizas y con todo lo que tú acabas de decir de cómo tú le respondes a los IP Complain, tú has tenido la oportunidad de eliminar o quitar un IP Complain que nos han dado a la tienda de nosotros. Ok, bueno, en cuanto al IP Complain o al Suspected Intellectual Property que es otro, que tiene un poquito menor de impacto, yo no he logrado eliminarlo directamente. Ahora, si tiene que ver con la autenticidad del producto, eso yo lo quito en un par de mensajes con Amazon porque ellos pueden verificar la procedencia de mi producto, pero ya cuando tiene que ver con la propiedad intelectual del producto, hay que contactarse directamente con la marca, tienes básicamente que pedirle a la marca de una manera muy, pero muy polite, muy amablemente que si ellos pueden hacerte el favor de retirar el Complain que ya tú no tienes la intención de vender su producto, que ya tú no quieres venderlo, que ya tú dejaste de venderlos o que ya tú simplemente lo sacaste de tu inventario y si obtienes una respuesta, pues la marca se puede dirigir a Amazon, hay personas que si no han logrado, me imagino que quizás cuando Amazon era un poquito más pequeño, hay marcas que si se han contactado, tú le proporcionas tu seller ID y todo, aunque ellos ya lo tienen en su base de datos y ellos pueden hacer que Amazon te retire en el IP Complain. Ahora bien, vuelvo y reitero, en 180 días eso se va, nosotros tuvimos uno de propiedad intelectual, en 180 días se fue, yo de todos modos le respondí a Amazon y recibimos uno también de propiedad intelectual y este en 180 días también se va, pero en mi conciencia está limpio porque yo le respondí a Amazon aunque ellos no pudieron hacer nada en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!